¡Vamos a la estrategia de atrás! ¡Vamos a la estrategia de atrás! Ventana no gasto... No, la ventana nunca entra nadie por esta ventana El otro lado habría que poner... Igual me he dado cuenta que acá el punto de inserción es por A o por... Hay que entrar por oeste o el norte Esto venía acá por el sureste, no tiene premio No se puede encontrar a alguien Caminando directamente por afuera, están todas las cámaras adentro impecables Escucho ruido por acá Eche un paso Tu ganado está planqueando Un papel de la base... No hay que... casi con el combo, todos los tiros... Por poner un disquito Y bueno... No hay nada que 확인ar a ärr.... a la fija de puta boludo atrás atrás al norte están los dos juntos le pongo una alarmita Chris por atrás tuyo vino corriendo afuera va a ir por tu derecha hay uno caído creo lo está levantando Nico en este momento lo está levantando están los dos juntos tu derecha tu derecha tu derecha de frente no tenía más balas me tuve que agachar y yo no sabía si lo habías visto viste te decí que maté el que